Ahora mismo hay otro debate abierto muy importante que es el agua, otro bien común que fue privatizado también, además se privatizó de una manera absolutamente corrupta, sin concurso público, sin transparencia, entonces eso ahora mismo los movimientos sociales lo llevaron a los tribunales y estamos esperando que se resuelva judicialmente, pero estamos trabajando para que cuando haya una sentencia definitiva podamos también plantear la gestión pública del agua, ese sería otro caso. Y en general estamos apostando por reforzar lo que son los bienes básicos, por ejemplo no se había hecho casi vivienda pública en Barcelona y la poca vivienda pública que se había construido se había hecho de propiedad, con lo cual se estaba financiando con dinero público un bien que luego se privatizaba porque era de propiedad y se podía vender en el mercado privado. Entonces eso lo hemos cambiado y a partir de ahora estamos haciendo mucha más vivienda pública, pero además la estamos haciendo de alquiler, porque entendemos que lo que se financia con dinero público no se tiene que poder privatizar.